El gobierno que defienda al trabajador, que defienda a la nación como verdadero escudo de los pobres, un gobierno que desestabilice en serio en la generación de puestos de trabajo, en la dedicación de inversión, en inversiones productivas en el interior del país, eso es lo que Uruguay necesita, un gobierno serio, un gobierno que ponga la casa en orden, un gobierno que tenga la fortaleza y la madurez de convencer con corazones, no con hagan un soberanía, que tenga la cercanía de resolver los problemas de la gente que no tiene color político y margillano y de tener la necesidad de que en fin de la primera promesa que un gobierno en la democracia, republicana tiene que cumplir y es la promesa de no repetir a la gente, de no repetir a la gente. Yo quiero ratificar este compromiso con ustedes, que eran 44 días y tenemos que ganar esta elección, tenemos que ganar esta elección, el candidato que no resulte en esto, el delta de junio no va a ser candidato en octubre y en octubre, y yo les voy a contar una cosa que ya tienen que hablarlos, tengo una encuesta, tengo una encuesta para la encuesta de junio, cuando se abra la zona, cuando se encuentren los votos, tengo una encuesta, ¿sabes lo que les voy a contar? Que voy a contar una encuesta, que voy a ser el candidato último a la presidencia de la Constitución de la Comunidad. ¡Aloche de vos! Enlizamos, eso sí, yo necesito que ustedes desembille, que ustedes desembille, que ustedes no, no precisan ustedes, no le puedo expresar, no le puedo expresar, no les voy a decir. Preciso, precisamente en esa littleja. Si ustedes le hacen la candidata único a la presidencia de la tarjeta de la Compañera Nacional, yo les prometo que voy a ser un pruso como presidencia de los interviews. No se haga todo. No se haga todo. No se haga nada. No se haga todo. Al revés, vamos a poder gobernar a partir del primero de marzo del año que viene para entre las etapas terrestres y las turbulencias que hayan enfrentado con determinación, con voluntad serena, con madurez. Yo me siento, y lo digo acá, y lo digo en todo el país, adelante de todos los medios, me siento un orgulloso hombre de la política. ¿Por qué me digo? ¿Por qué me digo? Me digo porque he dedicado a la política de la política. ¿Qué es esa? Bueno, en fin de año, en fin de año, en fin de año. Por decisión de la gente, por decisión de la gente, y ¿saben qué? Seguramente pude hablar de muchos sabores, que en 30 años yo no tengo la marcha ética o ideológica a la deficiencia de ninguna naturaleza. Porque el político, a mí que no me vengan con eso de la nueva y de la vieja política. Pero por favor, ¿qué es eso de la nueva y de la vieja política? Como diciendo, toda la vieja política es mala y los políticos. Veteranos son malos y los derechos son buenos. No, la cosa es definitiva. La división es entre barra y buena política. Y nosotros hemos platicado buena política al servicio de la gente y al servicio de la gente.